Espíritu Santo, Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque era mucho los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Amén. Recibanla siempre. Le doy a Dios por su palabra, leíla. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. En esta noche, nuestro buen Salvador, nuestro buen Jesús. ¿Verdad? Aleluya. Enseñando a sus discípulos. Aleluya. Hermanos amados, lo que hemos leído, hermanos, hay un versículo clave. Dios tuvo compasión de ellos. Amén. Dios tuvo compasión de ellos. Amén. Aleluya. Los discípulos ya estaban con él. Él estaba enseñando, pero la gente venía, aleluya, para escuchar a Jesús. La gente venía porque veía, mi amado hermano, aleluya, las señales que hacía Jesús. Hermano, aleluya, cosas que, bueno, aleluya, no nos debe sorprender. Y aún tenemos que pedir, rogar que Dios siga haciendo señales en nuestro medio. Aleluya, milagros, tiene que haber, mi amado hermano, que acompaña, que respalda nuestro mensaje. Aleluya, el angelítico, mi amado hermano, con señales, aleluya. Con señales, alabado, sea el nombre escrito. Porque, bueno, aleluya, fue el modelo de Jesús. Y si nosotros somos hijos de Jesús, hijos del Señor, aleluya. Él dijo algo muy lindo. Cosas mayores. La que él hizo, haría la iglesia. Aleluya. La iglesia que fue comisionada por el Señor, aleluya. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. No fue tan solamente para Pedro, para Juan, para Esteban, para Felices, aleluya. Ellos ya partieron. La iglesia continúa. Y estas señales siguen. Aleluya, los que creen en mi nombre, echarán fuera de morio. Salarán los enfermos y libertarán a aquellos que están en cárcel y prisiones espirituales. Amén. Bendito sea, ¿cuánto lo creen? Amén. Aleluya, de todo corazón. Amén. Aleluya, hay que creer. Aleluya. El que se acerca a Dios, debe creer que lo hay. Que chiste, que regale, verdad. Bendito sea, se le obtuvo compasión Jesús. Aleluya, ¿cómo ha tenido compasión de nosotros, que más amado hermano? Dice que la gente venía hacia Jesús, mi amado hermano, aleluya, con diferentes necesidades. Como hemos sido nosotros, aleluya. Y como lo hay muchos en la actualidad, mi amado hermano, aleluya. Bendito sea el Señor que está como ovejas sin pastor, aleluya. Sin que nadie lo escuche. Sin que nadie, aleluya, les preste atención, aleluya. Recuerda, amado hermano, las puertas que ha golpeado, aleluya, antes de llegar el Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que prestaban atención a algunos, otros que no, aleluya. Mi amado hermano, pero hasta que llegaste al buen pastor Jesucristo. Alabado sea el Señor, aleluya. En el cual se sentó un momento, aleluya, y escuchó, y aleluya, y observó de tu necesidad. Y extendió su mano, aleluya, teniendo compasión, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Y así se reunieron mucha gente, aleluya. Eran tantas, mi amado hermano, aleluya, que dice la escritura, el párrafo leído. Alabado sea el Señor que la madre es cinco mil. Cinco mil hombres, mi amado hermano. Sin contar niños y mujeres, mi amado hermano. Le agarró la noche, aleluya, le agarró la noche. Y la idea de los discípulos, aleluya, le decían, Señor despídelos, aleluya. Que se vayan a su domicilio, que se vayan a sus casas. A veces consiguen algo para comprar y comer todavía. La noche se está desinando. Y el Señor le dice, dadle vosotros de comer. Aleluya. Y el Señor le dice, dadle vosotros de comer. Y rápidamente sacar un cálculo, aleluya. No lo alcanza el dinero, necesitamos mucho dinero. Y que tenéis entonces, le dice el Señor. Y aquí hay un muchacho que apenas tiene cinco panes y dos peces. Traedlo para acá. Entonces, al Señor. Hermano y hermana querida, aleluya. Nuestro Señor que ha sufrido, aleluya. Verdad, tira un pan de vida, mi amado hermano. El que tiene compasión, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, aleluya, de las necesidades. No sé, aleluya, cómo será nuestro corazón, ¿verdad, mi amado hermano? Cuánta compasión le entrego, mi amado hermano. Yo sé que hay hermanos que tienen compasión del vecino, de la vecina, del pariente, aleluya. No sé cómo hace, mi amado hermano, con un pollado de harina, pero pues, aleluya. Dios lo multiplica. De eso hacen un almuerzo y de eso hacen unas cenas, mi amado hermano. Dios sigue mostrando sus maravillas, aleluya. Dios sigue haciendo señales, mi amado hermano. Almanado a Cristo. Aleluya. Porque Dios ve en tu corazón, aleluya. Que hay ternura, que hay dolor, que hay quebranto por aquel que está con necesidad. Y hermano y hermana, querida, aleluya. Y el Señor le dijo, traigan esos panes y traigan esos peces, mi amado hermano, aleluya. Quieren mesecitos y panes de cebada, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Que hay, luya, panes que el panadero le regalaba, le había dado a ese muchacho, pan que le había dado a ese niño. Ay, luya, pan de pobre, mi amado hermano, aleluya. Hermanos, queridos y hermanas, queridas, seremos pobres, pero enriquecemos mucho porque lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Lo que usted hace, lo va a hacer en nombre de Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor. Lo poco, mi amado hermano, las manos de Dios. Lo poquitito, las manos de Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Satisface las necesidades, aleluya, que hay en el mundo entero. Imagínese un poquito usted, otro poquito usted, y otro poquito cada uno de nosotros, mi amado hermano. ¿Dónde nos llegaremos, aleluya, para cubrir necesidades? Porque las almas están, aleluya, sedientas y aumentas, están como, aleluya, ovejas sin pastor. Aleluya. Qué lindo, mi amado hermano, y qué bueno, bendito sea el Señor, aleluya, tener el corazón de Cristo, aleluya. Mirar con compasión. A veces estamos indiferentes, a veces estamos indiferentes, no viendo las necesidades, como las almas. Gimen, aleluya. Gimen por algo que usted tiene. Y no es la billetera cargada. Gimen por un poco de felicidad. Gimen por un poco de ira. Gimen por paz, aleluya. Y por eso que vinieron a Jesús, al príncipe de la paz, mi amado hermano, aleluya. Y en pasos doy, en pasos dejo, no como el mundo la da, yo la doy, aleluya. La gente está con necesidad de paz. Tanta inseguridad, mi amado hermano. Tantas cosas feas que hay en el mundo entero, aleluya. El diablo cacheteando a la gente. El diablo maltratando a la gente, mi amado hermano. Amado sea el Señor. Está como ovejas sin pastor, aleluya. Pero Cristo, aleluya, tuvo compasión. Estos, aleluya, los atendió. Aunque la noche estaba avanzada, mi amado hermano, aleluya. Cuando parecía que no había posibilidad. En Cristo hay posibilidad, hermano, aleluya. En Cristo hay posibilidad de darle la victoria al que está con necesidad. En Cristo, mi amado hermano, aleluya. No importa la noche. Él dijo, aleluya, la noche está avanzada. Pero no hay problema, aleluya. No hay problema para el Señor. No hay problema para los hijos de Dios. Por más que esté avanzada la noche, aleluya. Porque ya pronto dejaremos de trabajar en la tierra. Pronto estaremos en el reino de los cielos, como escuchábamos hoy, aleluya. Gloria al Señor. Él los va a llevar antes, aleluya, del gran día. Aleluya, es tan difícil sobre la paz de la tierra, aleluya. Ese día tan terrible, los juicios sobre la tierra. Aleluya, la iglesia va a desaparecer. La iglesia va a estar con Cristo. La iglesia va a estar en la boda del coronero. Va a celebrar y alabar el nombre de Jesucristo. Aunque muchos no lo crean, pero la Biblia lo dice. Aleluya, yo lo creo. Palabra al Señor. Aleluya. Aunque haya contradicciones, por así de algunos estudiosos. Pero, mi amado hermano, esto es sencillo. Tenemos un Dios de amor. Aleluya, que nos rendió con su sangre, aleluya. No va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. No, mi amado hermano. Él ya pagó el precio por usted y por mí, aleluya. Y Él nos va a librar de la hora, de la prueba que ha de vivir sobre el mundo entero, aleluya. Si tiene compasión, te salvó, te libertó, aleluya. ¿Cómo va a permitir una tribulación, aleluya? ¿Cómo va a permitir que la iglesia pase por la tribulación? Si con compasión nos relivió, si con compasión nos perdonó, si con compasión nos sacó. Aleluya, esas noches tan tristes, tan amargas, tan difíciles. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, buenos Dios, mi amado hermano. Buenos Dios, que nos sigue hablando. A pesar de los días difíciles, mi amado hermano, aleluya. Tenemos un Dios que tiene compasión, mi amado hermano. Le amaraba el nombre de Jesucristo, aleluya. Miraba la palabra del Señor. En el tiempo de, creo que un rey, ese guía, mi amado hermano, que hacía lo malo, mi amado hermano, aleluya, entre los ojos de Dios. Pero Dios, mi amado hermano, teniendo compasión, mandó un profeta a Isaías, mandó un profeta a Jeremía, y creo que, aleluya, otro profeta más, uno de los tres, profetas mayores, para que le llevase la palabra, para, aleluya, porque tenía compasión de aquellos, mi amado hermano, aleluya, que se habían desviado de la senda de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. Pero ellos dicen que se burlaban del profeta, se burlaban del mensaje, mi amado hermano, aleluya. Se burlaban. Es tiempo que estamos viviendo que mucha gente se burlan. Se burlan de usted, aleluya, como se viste. Se burla usted porque canta a Dios. Se burla de usted, mi amado hermano, porque siempre habla de Dios. Siempre está cantando. Va por la vida y canta. Cuando se encuentra con alguien en la farmacia que está con necesidad, aleluya, cuando él le habla del amor de Cristo, aunque él se le ríe, aleluya. Tal vez no cara a cara, pero que pegó la vuelta, aleluya, se fue para la vereda afuera. Ahora está siempre. Aleluya. Está siempre con su evangelio. Este siempre, mi amado hermano, es lo que hay en nuestras vidas, es la abundancia del corazón, ata la boca, y lo que abunda en el creyente, aleluya, la paz de Cristo, amor de Dios, poder de Dios, aleluya, y compasión por el perdido. Buen aplauso al Señor Jesucristo. La honra, para Dios, que te alabanza. Aleluya, buenos Dios, buenos Dios, buenos Dios. Buen es el Señor, mi amado hermano, aleluya. Saben, alabado sea el Señor, aleluya, comenzó la reunión y me iba a arrodillar para orar y sonaba mi teléfono, cosa que no acostumbro casi de hacer, voy a tener teléfono ya cuando estoy en reunión, pero ustedes, aleluya, son los hermanos que yo pastoreo, ustedes saben que ustedes no me pueden llamar en ese horario, y si alguien me llama, es un desconocido, bendito sea el Señor, aleluya, que no conoce el movimiento de la iglesia, y efectivamente, mi amado hermano, alguien me llamó por teléfono, bendito sea el Señor, aquí usted está orando para la gloria de Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Los hermanos están trabajando hace algún tiempo con Facebook, están trabajando también con YouTube, mi amado hermano, y esto, aleluya, es muy bueno, que lo que nosotros grabamos, aleluya, que lo que nosotros presentamos, aleluya, y que nuestros testimonios y nuestros cánticos, digo lo mejor, porque nos estamos subiendo, mi amado hermano, a la opinión pública, y tiene que ser bueno, tiene que ser saludable, un testimonio del poder de la gloria de Dios, cuando cantamos hermosas melodías, cuando testificamos engrandecer a Dios, no es a los hombres, no es engrandecer al pastor, no es engrandecer a ningún obrero, es engrandecer y exaltar al pastor de los pastores, aleluya, gloria sea el Señor, para que sea bien vista la iglesia de Cristo, para que sea bien mirada la iglesia de Cristo, porque la iglesia es, aleluya, la iglesia es transformada por el poder de la palabra de Dios, aleluya, la iglesia no está bendicando ni juridiciando, aleluya, la iglesia tiene un Dios de poder, y han llamado por teléfono, aleluya, para ver si podemos hacer algo, aleluya, por una gente en Córdoba, aleluya, que están pidiendo, aleluya, que alguien los atienda, una iglesia con aleluya testimonio, una iglesia con doctrina, mi amado hermano, aleluya, gloria sea el Señor, alguien que tenga compasión, alguien que se sienta a escucharlo, alguien que se sienta, aleluya, un momento para darle palabra de vida, porque están cansados del mundo, están cansados, aleluya, de comida liviana, aleluya, de comidas neudadas, de abadonados con levadura, del pecado, la gente quiere escuchar palabra, de Dios hermano, y es saciar la necesidad del alma, aleluya, Cristo se sentó, dio la necesidad, habían endemoniado, habían enfermos, había judíos, había gentiles, mi amado hermano, aleluya, porque en todo momento, mi amado hermano, el judío con el gentil, se ha mezclado, aleluya, han ido inmigrando, entonces cuando estuvo Jesús sentado, había de toda raza, y color aleluya, y Dios les enseñó, aleluya, porque los veía, Él los veía como ovejas sin pastor, Él los veía, aleluya, que estaban de aquí para allá, y al barato al que vive, aleluya, madre y hermana querida, bendito sea el Señor, por eso es un creyente del poder, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que entre todos, un poquitito, mi amado hermano, le podremos satisfacer, las necesidades, aleluya, del alma, de multitudes, y de multitudes, mi amado hermano, que están, aleluya, de una cumba, que están atrapados por la droga, que están atrapados por el pecado, y no pueden salir, y el pecado lo saca Jesucristo, aleluya, y usted y yo, somos los embajadores, que tenemos al mes pan de cebada, tal vez y los pequeños, pecesillos, tenemos alimento, para esas vidas, hermano y hermana querida, aleluya, levántese del poder de Cristo, levántese del poder de Dios, levántese del poder del Señor, aleluya, le ha amado a Cristo, aleluya, tenemos el Espíritu de Cristo, y si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos compasión, amén, gloria al nombre del Señor, que Dios nos bendiga en esta tarde, amén, aleluya, hermano salvado, bendito el nombre del Señor, y enviaron, aleluya, profetas, para que les hablen, aleluya, y no toman la palabra del profeta, y se burlaban, y amados hermanos, hay gente que se burla, tal vez no hay un profeta, pero tal vez se está predicando de un público, aleluya, y se burlan de la palabra, aleluya, algunos salen diciendo, están en el tiempo antiguo, aleluya, se tiene que modernizar, el diablo mentioso, que va a amar, la iglesia no cambia la iglesia del Señor, aleluya, la Biblia no se resta, aleluya, quedaos quietos, esperad un poco, y consultad, por la senda antigua, que amados hermanos, para aquellos que se alejaron, y aquellos que se apartaron, que por la senda antigua, que amados hermanos, bendito el Señor, aleluya, siéntame amados hermanos, la antigua, donde había hombres y mujeres, arrepentidas, convertidas a Cristo, alabando a Dios, guardando su mandamiento, sobre tantos y preceptos, aleluya, tiempo pasado, aleluya, el tiempo pasado, ese Dios es el mismo de hoy, que Dios los bendiga, en esta noche hermanos, así que aleluya, que dejan aleluya estar orando, y escuchar la próxima, la próxima llamada, de la persona aleluya, que está, aleluya, necesitando, la familia que está necesitando, aleluya, ser atendida, aleluya, y si no pretendemos, aleluya, pastorear, no queremos pastorear, queremos que nos atiendan, que nos escuchen, queremos que nos hablen, aleluya, de Dios, hay necesidad de Dios, hermano, hay necesidad, aleluya, están sin pastor, mi amado hermano, aleluya, ellos saben que su pastor, de los pastores, es Cristo Jesús, pero ellos necesitan, darse un momento, para que alguien les hable, para que alguien les predique, las palabras de Dios, aleluya, les sepa escuchar, y oren por ellos, para libertarlos, de la esclavitud, y cuándo se encuentran, ¿cuándo se encuentran? Porque el diablo, entre tanto, lo va enredando, el diablo lo va enredando, lo va entreteniendo, mi amado hermano, aleluya, el mundo está preparado, para, aleluya, enredar a multitudes, cuando alguien se descuida, aleluya, el sistema, este mundo está preparado, para tenerlos atrapados, mi amado hermano, hace muchos años atrás, aleluya, comenzó el diablo, mi amado hermano, entretener, aleluya, mucha gente, con la televisión, y ahora con el internet, los tiene atado, mi amado hermano, no voy al culto, voy a escuchar mensajitos, por YouTube, y ya con eso me conformo, y mañana me voy al culto, y es decir, lo va enredando, y lo va enredando, porque Dios nos manda a la comunión, Dios pide el esfuerzo, de cada uno de nosotros, aleluya, que salgamos de la casa, y nos reunamos a escucharnos a Él, aleluya, y salieron de todos los lugares, iban caminando, y hasta algunos llegaron antes que Jesús, antes vino, mi amado hermano, amén, bendito y alabado sea el Señor, en otro mensaje, mi amado hermano, aleluya, aleluya al Señor, hay un pueblo, mi amado hermano, que siempre fue enemigo de Dios, aleluya, si los mohavitas, mi amado hermano, en algún momento, aleluya, ellos se querían refugiar, junto al pueblo hebreo, mi amado hermano, pero mi amado hermano, ellos hacían lo malo, aleluya, hermano y querido, cuando el hombre, nada, la mujer, no se convierte a Cristo, por más que se refugie una iglesia, si no está convertido, es un estorbo, estaban estorbando estos mohavitas, aleluya, junto al pueblo, estaban estorbando, pero el mensaje de Dios, aleluya, mi amado hermano, le llegó, y ellos no obedecían, y aunque Isaías dice que elevaba gritos al cielo, el clamor, aleluya, teniendo compasión de ellos, aleluya, pidiendo que se convirtieran, él pegaba gritos, aleluya, gritos de compasión, cuantas veces, mi amado hermano, también oramos, aleluya, con gritos, aleluya, de misericordia, pidiendo compasión, no quieren oír, cuantas veces, me ha tocado clamar, pedir y rogar, aleluya, que entienda el mensaje de Dios, que se arrepienta, y entienda el mensaje de Dios, porque Cristo puede venir, en cualquier momento, por su vida, siguen haciendo la suya, siguen haciendo la suya, siguen, aleluya, desobediente, siguen, aleluya, despotricando, siguen, aleluya, caminando mal, siguen mal, ah, hermano y hermana querida, pero bendito sea el Señor, aleluya, después dijo Dios, que le iba a permitir, aleluya, que diferentes, aleluya, que diferentes naciones, vengan a destruirlos, aleluya, hermanos amados, aleluya, el mismo diablo, va a terminar de destruir las vidas, mi amado, aleluya, pero hoy Dios está llamando, al arrepentimiento, que venga, a los pies de Jesucristo, hay gente que se está burlando, de Dios, hay gente, aleluya, que está en la Ochevista, que se está burlando, de Dios, aleluya, están burlando, aleluya, aleluya, hermano y hermana querida, ay, pero si ellos fueran pastores, ay, pero si ellos fueran líderes, ay, pero si ellos fueran, mi amado hermano, músicos, realmente estarían juntos, dentro de la iglesia, aleluya, para ser un dedicador, para ser un pastor, para ser un músico, tiene que estar convertido, aleluya, el evangelio, convertido a Dios, dejar el mundo, dejar los bailes, dejar el rock, dejar el ropa, en la iglesia, todo eso, todo castigado, todo castigado, con fresco, por todo, aleluya, y esta rock, y esta, no mi amado, el mundo afuera, la iglesia es santa, para Dios, aleluya, la iglesia es santa, para Dios, la iglesia es santa, porque eres santo, por eso que el señor, mi amado hermano, aleluya, se sentó a escucharlo, tan compasivo, mi amado hermano, porque los míos, aleluya, están lejos de Dios, aleluya, su mente divagando, aleluya, mi amado hermano, en las congregaciones, mi amado hermano, aleluya, la muchachada, joven muchas veces, aleluya, anda divagando, pensando en la noviecita, pensando en el noviecito, pero nada más que esto, aleluya, hoy día, día de escuchar a la voz de Dios, convertirse pronto a Cristo, Él viene, aleluya, el novio no te puede salvar, la noviecita no te puede salvar, la muchachita y el muchachito, no te salvarán, aleluya, el que salva es Cristo, el que tiene realmente compasión, y murió un día la cruz de Canario, aleluya, las iglesias están cargadas, de esa clase de gente, cargadas, aleluya, quiero decirles que se lo aman a Cristo, aleluya, se quedarán en la tribulación, y ahí sí, aleluya, los quiero ver, aleluya, si le dijo Dios, aleluya, a los moabistas, que estaban como refugiándose, les da el mi amado hermano, aleluya, cuando yo lance los juicios, ahí van a ver, ahí van a ver, hermanos y hermanas queridas, bendito sea el Señor, Dios nos bendiga, mi amado hermano, en esta noche, que Dios sea exaltado, que Dios sea honrado, en esta noche, mi amado hermano, aleluya, gloria al Señor, así que miremos todos juntos, un poquitito, lo que estamos presentes, lo que estamos en esta noche, aleluya, presentes, aleluya, que tienes para darle al Señor, tengo poco pan, que más que poco peces, aleluya, juntamos todo esto, aleluya, y se hace, se logra, que la gloria del Dios descienda, y que la iglesia se abra, como un misionero, llamado más, abriendo puertas, llevando paz de vida, llevando, aleluya, a la gente que necesita, porque hay quienes necesitan, mi hermano, y hoy me alegro, de ver mi hermano, caro firme, a la iglesia, aunque su esposa no está, otras veces he quedado, la esposa estaba en casa, yo también me quedo, los hombres, aleluya, que tomó iniciativa, varón que tomó iniciativa, varón, aleluya, mi hermano, que se bautizó hace dos domingos, atrás, aleluya, y ya no se queda, bendito sea, aleluya, porque recibió a Cristo, aleluya, porque se juntó al viejo hombre, mi amado hermano, para ser nuevas criaturas, en Cristo Jesús, aleluya, aleluya, y también junto a nosotros, al resto de iglesia, para añadirnos, aleluya, otro poco de pan, otro poco de harina, un poco de esfuerzo de acá, un poco de esfuerzo de atrás, colaboración por allá, colaboración por el otro lado, aleluya, lo que tengas, todo suma, porque, aleluya, lo poco que tengamos, en las manos de Dios, lo poco que te puedas dar, en las manos de Dios, es glorioso, lo poco que tú puedas sumar, pero la mano de Dios, es tremendo, aleluya, bendito sea el Señor, porque Él es incomparable, Él es incomparable, aleluya, mi hermano querido, poquito pan, dos pececitos, aleluya, y Él, aleluya, mi amado hermano, lo glorió a Dios Padre, bendito sea el Señor Jesucristo, se lo dio a su discípulo, y reparten ahora, aleluya, hermano, gloria al Señor, es lo que Dios nos ha dado, para repartir, el Señor nos dejó, claro que Él se lo dio a su discípulo, el amado hermano, para repartir, lo dijo a la iglesia, para repartir, aleluya, el pan de vida, llevar consuelo, llevar paz, llevar el perdón, aleluya, pero que Dios no se canse, aleluya, Dios no se va a cansar de enviar, aleluya, profeta, aleluya, que usted no se canse, llevar la palabra, que usted no se canse, llevar el consejo, llevar la palabra, aleluya, gloria sea al Señor, estamos esperando, aleluya, ansiosamente orando al Señor, aleluya, que Dios tenga misericordia, de todos ellos, aleluya, o a que multitud de jóvenes, de algún momento, se han retirado, y que hoy no están congregando, y sabemos, aleluya, que si no congrega, no puede estar bien, serán prosperados, de la cual nos alegramos, como la familia, aleluya de Ando, nos alegramos su logro, lo hallando más, aleluya, la salvación de su alma, es un logro de él, porque no necesitan salvación, porque Jesucristo dijo, que eran verdades, los hicieran por los graneros, y si hoy vinieran por tu muerte, aleluya, sabemos que Dios es muy paciente, aleluya, nuestro ruego, como hizo aquí el aleluya, que fue a Isaías, aleluya, el profeta, que clamó, aleluya, gritos al cielo, para que esto se convierta, aleluya, gloria al Señor, que Dios los bendiga, yo sé que usted ora por su familia, yo sé que ora, aleluya, pero alguien decía, el coordinador de ese hermano, la silva, yo lloro por mi hija, lloro, aleluya, haga lloro, llore, derrame lágrimas, aleluya, por la familia, aleluya, gloria al Señor, para que esto se convierta, aleluya, gloria al Señor, con pasión, como el profeta, porque el profeta, estaba viendo la destrucción, de los pobobistas, mi amado, estaba viendo, como juicios caían, hermano y hermana, era un pueblo gentil, el profeta estaba viendo, conociendo nosotros, a este Dios del poder, mi amado hermano, no podemos mirar a otro lado, conociendo la palabra, no podemos mirar, hacerlo lo sonso, aleluya, debemos clamar, Señor, que esto se convierta, Señor, dale una oportunidad, aleluya, como el clamor, aleluya, de Abraham un día, por su sobrino, cuando juicio llegaba, para la tierra, aleluya, Sodoma y Gomorra, pero intercedió Abraham, intercedió, clamó, y Dios tuvo misericordia, aleluya, y sacó, aleluya, y quien estaba, lo tan solamente, su familia, aleluya, los demás se habían corrompido, pero por amor a ellos, aleluya, el Señor, lo detuvo en su momento, aleluya, el juicio, aleluya, y escuchó Abraham, y sacó, aleluya, tanto que su ángel lo sacara, y salir rápido, y salir rápido, hoy Dios también está diciendo, aleluya, al mundo entero, salgan rápido de este sistema, salgan rápido el pecado, abandonen pronto el pecado, abandonen pronto la lujuria, abandonen todo, aleluya, todo, y se ababa también, aleluya, si algunos, aleluya, están, aleluya, muy distraídos, aleluya, es muy distraído la vida cristiana, está muy distraído, el diablo lo borró distraerte, y entretenerte, en esta noche, Dios dice, aleluya, deja de estar entretenido, y sal corriendo, aleluya, porque hay necesidad, y vengo pronto, aleluya, 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 alístate, aleluya, como soldados, aleluya, y no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios, aleluya, no es con tu capacidad, es con lo que Dios queda, aleluya, recuerde, aleluya, que, Moisés dijo, aleluya, yo no sé hablar, y si yo me presento, me van a preguntar, ¿quién soy y quién le manda? y Dios le daba las instrucciones, aleluya, y por último decía, pero yo soy tantamudo, no sé hablar, y ya Dios se lo jodó, basta de buscar excusas, no buscamos más excusas, Dios, aleluya, tiene todo en su mano, Dios tiene el control, iglesia, Dios tiene el control, aleluya, gloria al Señor, tenía que libertar al pueblo, que estaba en la clavitud del Egipto, hermano, hay gente, multitudes, millones de gente, que están esclavas, el pecado va tratado, aleluya, por el mal, aleluya, queriendo entregarme una palabra, aleluya, yo no puedo, recién me bauticé, recién estoy haciendo seminario, no hermano y hermana, que está bien que eres bautizado, está bien que eres haciendo seminario, pero aleluya, tenga una visión, aleluya, como la de Cristo, con pasión, aleluya, porque cuantos años voy a estar en seminario, cinco años, para recibirme, aleluya, doctorado, en la palabra de Dios, y entre cinco años, nos salve un alma, no hermano, aleluya, Dios no necesita tu seminario, para salvar uno, necesita corazón, que tengas pasión, que tengas misericordia, las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, aleluya, la delincuencia matando gente cada día, aleluya, los hogares destruyéndose, mi amado hermano, violencia tremenda, mi amado hermano, bendito sea el Señor, he visto violencia, cosas, aleluya, que no se puede creer que así sea, violencia a los hogares, aleluya, de supuestamente creyente, yo digo supuestamente, porque en la casa del verdadero creyente, no puede haber violencia, sino que en el verdadero hogar creyente, hay paz de Dios, porque si hay violencia, no está la paz de Cristo, si hay violencia, mi amado hermano, todo va a estar reinando, diablo, y el diablo, mi amado hermano, haciendo la suya, usted tiene que sacarlo, mi amado hermano, la violencia no puede reinar, mi hermano, aleluya, no puede la casa creyente, amén, por eso el Señor, se sentó, al revés de tantas multitudes, al revés de Dios, se sentó para escucharle, porque los veía, como becas sin pastor, como becas sin pastor, dolido del Señor en su corazón, teniendo piedad de ellos, aleluya, como los voy a dejar, que se vayan a la casa, que poca visión que tienen ustedes, vienen de comer, están haciendo cálculos monetarios, están haciendo cálculos que la noche viene, y que se quieren ir a dormir, que quieren estar cómodos en casa, aleluya, yo doy mi vida por ellos, aleluya, doy al Señor, que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios nos alcance su gracia en esta noche, estamos en tiempos bien complicados, mi amado hermano, aleluya, tiempos, mi amado hermano, de escasez de obreros, tiempos de escasez verdaderas, aleluya, de hombres que realmente se ponen las manos de Dios, estamos en escasez que realmente, desde obreros, aleluya, que digan, sí, amén, estamos en tiempos de mucha escasez, estamos en tiempos de capricho, estamos en tiempos donde no queremos unirnos, es tiempo de la unidad, es tiempo de batallar, aleluya, tener la pasión de Cristo, la mente de Cristo, aleluya, los tiempos de falta de perdón, aleluya, tiempos, aleluya, de otros que no se humillan, de otros que no se humillan, siguen, aleluya, sobre el árbol, allí, aleluya, trepado allí, no quieren bajar, es tiempo de bajar, de humillarnos como Cristo dejó su gloria, y vino a esta tierra humillándose, aleluya, para servirle a ti, para servirle a mí, aleluya, gloria al Señor, tiempo muy complicado, mi amados hermanos, aleluya, dice que aquellos, mi amados hermanos, que escuchaban la voz de Dios, entre tanto que se burlaban de los profetas, su corazón se endurecía, y se respaldaban, en sus propios hechos, como que todo está bien, y cuando todo está mal, ante los ojos de Dios, no podemos engañarle, cuando Él ve algo que está mal, está mal, cuando Él dice que es pecado, es pecado, yo no lo puedo revocar, porque Él tiene la verdad, y sus ojos son, como ya no me fue la iglesia amada, gloria a Dios, aleluya, y abrigamiento en la iglesia, mi amado hermano, derramamiento del Espíritu Santo, no lo va a ver nunca, mi amado hermano, cuando Dios, aleluya, está viendo que hay desunión, cuando Dios está viendo, aleluya, el primero va a esperar, aleluya, que se humille uno, que se humille el otro, que le pida perdón, entonces Dios va a bautizar, con el Espíritu Santo, por misericordia, los que son bautizados, por misericordia, los que están humillados, por misericordia, los que lloran día y noche, por misericordia, los que gimen a Dios, aleluya, por misericordia, los que murieron para el mundo, Dios los va a visitar, de una manera, muy especial, aleluya, Dios los va a tocar, de una manera, muy especial, Dios va a derramar, una doble porción, de su Espíritu Santo, de una manera, muy especial, aleluya, pero lo que nos entendemos, en, en Tocorito, eh, erguido, mi amado hermano, aleluya, bendito sea el Señor, habrá que bajar, un poco, mi amado hermano, si yo quiero, aleluya, ser como la hermana, si yo quiero ser usado, como la hermana, si yo quiero ser usado, como tal, aleluya, mi amado hermano, si yo quiero ser, como un Pedro, si yo quiero ser, como un apóstol, Pablo, aleluya, gloria a Dios, bueno, mi amado hermano, tengo que hacer, lo que ellos han hecho, amén, Dios bendito, en este tiempo, mi amado hermano, y en este día, se ha exaltado, nuestro Salvador, aleluya, hermano y hermana querida, aleluya, la Biblia nos habla, que hubo alguien, que mal gastó todo, que vino al apriento, que vino mal vestido, que vino muy necesitado, aleluya, que vino, aleluya, la situación mala, cuando de la casa se fue, tomó todo bien, la calmano, buena ropa, aleluya, muy buen calzado tenía, pero pasaron los días, y el diablo le iba quitando, aleluya, su dinero, el diablo le iba robando, aleluya, cosas que había en su corazón, lo dejó hecho, en la piel, el trajo, y usted conoce, mi amado hermano, el hijo pródigo, aleluya, usted conoce, mi amado hermano, la parábola, mientras que el padre, aleluya, hacía oraciones, sigue haciendo oraciones, aleluya, se ubican, aleluya, tal vez como la pródiga, pero en cualquier momento, cuando no tenga más celular, y cuando no tenga más nada, y se sienta bien vacía en el alma, aleluya, para decir, papá, hoy te acompaño al mundo, hoy te acompaño a la iglesia, hoy digo basta, hoy recibo a Cristo, hoy me entrego a Cristo, porque ya estoy cansado, de esta vida tan miserable, porque en Aleluya, en este mundo, si uno está caminando, de la mano del diablo, vive la vida miserable, 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 mi amado hermano, y así estaba, aleluya, el hijo pródigo, miserable, gracias hermano, miserable, no puedo acostumbrar, el español, ya me compraron, pero bueno, estamos en verano, habrá que usarlo, habrá que acostumbrarse, aleluya, miserable, miserable, situación tremenda, aleluya, pero aquel día dijo, volviendo en sí, volviendo en sí, o sea que, mi amado hermano, el día que él tomó, aleluya, esa decisión, un demonio de rebeldía, aleluya, se apoderó de la muchacha, un demonio de rebeldía, aleluya, dijo, me voy, y se fue, aleluya, alejando dolor en la casa, para el papá y la mamá, dejando dolor tremendo, nadie se gozaba de esto, aleluya, si no había dolor, aleluya, pero un día, yo ando ya, no daba más, aleluya, dijo, me voy a la casa de mi padre, y allí hay abundancia, yo sé que mi padre tiene, hay ovejas, hay un poco de todo, y me va a recibir, yo sé que tiene ropa, hay una carne todavía, de las ropas mías, y yo sé que mi papá, Aleluya, y allí también tiene un anillo, y tiene calzado, aleluya, hermanos y hermanas queridas, Dios tiene provisiones, Dios tiene control, Dios tiene piedad, Dios tiene misericordia, si no es una mujer, si no guían en esta noche, a la novia con el Dios, y ya no le dan las espaldas de Dios, y ya no se burlen de los mensajes, y ya no se ríen de los predicadores, y ya no se ríen de la iglesia, Aleluya, mi amado hermano, que en esta noche alcanzará misericordia, y Dios devolverá, ropa nueva, calzados o qué, anillos en su mano, comunión con Dios, Aleluya, y anotarás el nombre del libro de la vida, Aleluya, Aleluya, aunque mi amado hermano, yo prácticamente a todos los veo, Aleluya, todos juntos, Aleluya, todos juntos los veo, prácticamente todos, Aleluya, pero Dios es el que escudriña, los pensamientos, y los corazones, Aleluya, el disierne, Aleluya, esta noche viene el mensaje, de Cristo, Aleluya, y alababa el nombre del Señor, convertido a Cristo, Aleluya, y el que está convertido al Señor, dice Dios también, Aleluya, que tengo que conocer, corazón como de Cristo, humilde, aprende de mí que soy manso, y que soy humilde, Aleluya, la jactancia, Aleluya, nos jactamos, porque yo, Aleluya, en 30 años, nos perdí un culto, Aleluya, que les hablan, Aleluya, hace muchos años que trae el Evangelio, a mí me decimos, juntos perdí, pero esto no me debo jactarme, es por la misericordia de Dios, tengo 18 años, Aleluya, y soy así, y soy así, y no hay que jactarse, porque si ya no somos, es por la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, y debo servirle, con un grado de corazón, Aleluya, con el Cristo, Dios su gloria, y viva esta tierra, Aleluya, gloria del Señor, y Dios los bendiga en esta noche, amén, Cristo nos ama, Cristo nos ama, Aleluya, y él vio, Aleluya, judíos, y él vio a argentinos, Aleluya, como ovejas y pastores, y se sentó a hablarles, Aleluya, y se sentó, él tomó el tiempo, Aleluya, y Dios proveyó, Cristo proveyó alimento, para 5 mil, Aleluya, comieron 5 mil hombres, mujeres y niños, y aún sobró, Dios tiene todavía, provisión para multitudes, multitudes, Aleluya, Dios es el mismo, yo voy por los siglos, dos siglos, Aleluya, su poder no menguado, sigue siendo el mismo, hermano y hermana, querida, ponte de pie en esta noche, y oramos al Señor Jesucristo, Aleluya, en esta noche, no sé si hay alguien, que realmente, Aleluya, y en la orden,